Música 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 A mi sueño en cuaneteria, a mi mario de temilo, a mi mario de temilo, a mi sueño en cuaneteria. Si una sal recogida, no hay nada que hacer allá, y me quedo yo sin ella, si una sal recogida, ya me dejaste huella, pues que no soy nadie en el filo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.